¡Ya he encontrado el oro! ¡Y es todo improvisado! Es todo improvisado, por eso le salen a la rata práctica. El Teo me dijo que era como un concierto de Metallica. Con un concierto tu mente está fría, por eso te mando a la Antártica. El Teo no es Ría, Rappé hoy día, tú eres Teo Ría y yo la práctica. Los tíos le van, no me importa lo que digan. Está bien, le tomo la respuesta porque si bien no terminó respondiendo a la Metallica, la rimó, digamos, Metallica, práctica, digamos, la tomó de esa manera. Creo que está bien. Y respondiendo, en orden por ahora. Raxo, Nacho, Isa, Tim, los conociste tanto a todos que te olvidaste de conocerte a ti. Por eso yo me vuelvo grande. Hoy el Ander se vuelve mainstream y la élite se vuelve Ander. ¿No me entendiste? A todos los cabros los nombraste. Nombre al más transversal porque el menor allí es el más importante. Es respuesta. ¿Por qué? Porque Teorema se tomó dos patrones en contestar, en nombrar a los competidores. Por lo tanto, el menor toma dos patrones para responder. Por ahora, perfecto, me viene respondiendo todo. Las que le das dos, ¿qué le quedan? Les digo, para ver si sucede que responde las seis. No creo, pero lo digo. La que viene ahora dice lo de, estuve improvisando con todo lo que hay, me siento como en los micros. Y la última es, encontré el oro y estoy improvisado. A ver. Ahí está. Tremendo. A ver, la del oro. ¡Sí! Ahí está trabada. Pero respondió las seis. Hermano, inédito. Las seis en orden. Está enfermo. Punto en técnica. Está enfermo, boludo. Respondió las seis en orden. No lo puedo creer. ¿Qué lo cubre, hermano? Por Dios. ¿Cómo va a responder las seis? Amidos. Amido.